Gracias por ver el video. Es duro la competencia, pero yo creo que eso beneficia al equipo. Yo creo que, como me ha dicho Carmelo, la portería puede estar en buenas manos con él, con Golka y conmigo. Yo creo que en ese sentido hay que estar tranquilo. Bueno, yo creo que el Real Oviedo es un club que ha estado muchos años en la élite y que ha vuelto. Y vuelve con fuerza, con un proyecto ilusionante, haciendo las cosas bien. Yo creo que se está reforzando bien. En suma hay un apoyo importante de una masa social que estaba en la segunda vez y andaban los 15.000 socios. Ahora espero que sean más. Y bueno, detrás está el Bocazo que está ayudando bastante. Con algunos he confidido, con algunos me he enfrentado muchas veces. Yo creo que bien. Hoy empezamos a tocar el balón y poco a poco iré viendo a ver qué tal. Yo creo que hay de momento una muy buena base. De hecho, el ascenso se consigue gracias a que hay muy buenos jugadores y buena plantilla. Yo hablé con David cuando él estaba en Mallorca, un generero. Él estaba en Mallorca y él estaba intentando irse para aquí y estaba muy ilusionado. Y ya empecé a conocer un poquito el proyecto que se estaba montando. Y luego, evidentemente, todo el año uno sigue las categorías del fútbol primera, segunda, segunda vez. Y veías que el olvido estaba ahí arriba y que prometía que estaba bien en Linares, que también me he enfrentado muchas veces. Y veías que las cosas se estaban haciendo bien. Entonces, pues, todo el mundo te habla muy bien, te habla maravillas. Y, pues, la verdad es que cuando tuve la oportunidad, pues, no me lo pensé demasiado. Y, pues, todo el mundo te habla.